Desde el Ministerio de Obras Públicas tenemos algo nuevo para ti. Nuestra app Asistencia Vial es la herramienta que te puede ayudar. Descarga la app desde tu dispositivo móvil a través de Apple Store o Google Play. Luego, regístrate con tu número de teléfono y cédula de identidad. ¡Listo! Estás registrado. Ya puedes solicitar asistencia vial. Y recuerda, cuando hay problemas en la carretera, la app Asistencia Vial es quien te puede ayudar. ¡Descárgala ya! Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente.